También podemos ir utilizando, de verdad, el teletransporte Porque en este momento hubiera dado igual Vale Vale, perfecto ¿A qué ando ahí buscando? Vale, ¿y por qué estoy buscando a esa persona? Me voy a acercar que no estoy buscando Vale Pues vamos a buscarla Si no recuerdo mal, esta mujer Estaba por aquí Me extrañaría que estuviese en la taberna Mi bebida preferida A ver, ve usted Bueno, ya te has datado, hija Venga, venga, esa adiós Mira, ¿ves? Ahora se ve borroso Ahora se ve bien Ahora bien Eso me gusta, eso no estaba en el original Nada, donde abierto ya lo hemos leído antes ¿Tú ven también conmigo? ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos ¿En serio? Jeje, te cortaré en dos Así que los alakirs saben dónde estoy ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? ¿Cuántos más van a venir? Dímelo Mmm, me ha pedido que te encuentre No puedes decírselo Por favor, necesito tu ayuda Y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar Quizás, ¿qué quieres? No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy Mi verdadero nombre es Imán Soy una noble de la Casa Suda en el Páramo del Martillo Los hombres que me andan buscando, los alakir Son asesinos contratados por el dominio de Alma Quieren cambiar mi sangre por ahora Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme Mmm, vale ¿Cómo se supone que voy a liberarme de ellos? Son mercenarios Solo les interesa el dinero Los lidera un hombre llamado Quemato Libérate de él y los demás se dispersarán No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan Así que tendrás que descubrir dónde se encuentran Vale Aún no se juega necesario como encontrarlos He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado Al intentar entrar fugitivamente en la ciudad Lo han encerrado en la prisión Quizás pueda sacarle a Vale Vale Y por qué no se pide ayuda a guardias ¿Crees que me esconderías y confiar en que los guardias se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados Astutos, mentirosos Sobornarían a todo el que pudiera No puedo fiarme de nadie en carrera blanca Los guardias y los yables se pueden comprar Y los alakir andan cerca Se me agota el tiempo Así que elijo confiar en ti Vale, también se puede Yo también me puedo comprar O me puedo vender, vaya ¿Por qué te persiguen los alakir? No estoy seguro Hablé en público contra el dominio de alakir Sospecho que por eso contrataron a estos hombres Para que me dieran Vale Pues nada Ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los alakir Alakir Bueno Vamos a ir a la cárcel de Carrera Blanca Que sinceramente no sé dónde está Investiga en el auto Recupera Acepta ortigas Eh, por favor Porque hay Ah, bueno No, ¿cómo? A ver Vamos a ir a hablar con el Yerba Cruz Y además de eso Vamos a ir a la No a las Catucumas Sino a la cárcel Para intentar interrogar A otro miembro de los alakir Muchas gracias Y ya de paso pues Pues eso Obtendremos información sobre Sobre qué hacen aquí Vámonos Vale, tú Te tengo una espada de parte de tu hija Madre mía 22 euros Te has dejado la vida, ¿eh? ¿Cuál es la historia de la ciudad? Ahora bien este de los retos El distrito de las llanuras Se llama así Porque es el más cercano La mayor parte de los habitantes De la ciudad Viven en el Cuenca del Dragón Ocupa el nivel más alto Que llamamos el distrito de la nube Y por qué Bastión Se llama Cuenca del Dragón Por una historia muy antigua Pero bien conocida Por los Hace mucho tiempo Allí vivía un poderoso héroe De los nórdicos Olaf Ojo único Olaf La lucha entre Olaf Y el dragón Culminó con un impresionante duelo En la cumbre del monte Anto Y Olaf se provocó Olaf volvió triunfalmente A Carrera Blanca Y ordenó que el Alcázar de la ciudad Fuera reconstruido Como prisión para Númides Y así desde entonces Hasta nuestros días Nuestro gran Alcázar Se conoce como Cuenca del Dragón Nada Pues la tabla fue destruida Para que matamos al dragón Parece que ya podéis el dragón Bueno ¿Los volve a la crisis? ¿Qué quieren de mis volve a la crisis? ¿Qué quieren de mis volve a la crisis? Perfecto ¿Qué quieren de mis volve a la crisis? No Es algo que no ha sucedido en siglos Desde que el mismísimo Piber Septim fue invocado Cuando aún era Talos de amor ¡Bronka! ¡Álmate! ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestra camarada? Con muy apto que parezca, no veo en él ningún siglo de ser ese... como el sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas, que se remontan a la fundación del primer imperio. ¡Bronka! ¿No soy tan duro que la venís? No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises, no hay más. En el sentido que ocurriera cuando mandaste a ese dragón, algo salió a la noche. Y los barbas grises lo oyen. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, que somos nosotros, que es un espíritu, debería subir a alto rueda de inmediato, que se puede descargar en la adjudicación de los barbas grises. Es un gran... De mil, ¿sabes? Por lo que era subir los 7.000 escalones. Permite la penetración de los barbas grises. Los amigos, un alto rueda de un rato grises. Muy desconectado de la triplación del mundo. Me parece perfecto, venga. Hay mucha grasa, ¿sí? Te asigno a Lidia como tu edicam personal, y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignifico. Vale. Ah, llevando... Vale. He llevando demasiadas cosas como para correr. ¡Farengar! A ver si puedo vender cosas a Farengar. Bueno. Pues poquito a poco llegaremos. Farengar, dime que estás aquí, por favor. Bueno, antes de nada. Guardamos, ¿vale? Y en armas... El hacha guerrera blanca hace añito, ¿vale? Hace el mismo que este. Lo que voy a hacer es desencantar el hacha. Si es de carrera blanca, es un recuerdo, bla, 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 pero nada. Es un hacha nórdica, como todas las demás. Un hacha de acero, pero... ¿Qué pone de carrera blanca? Estas botas las tengo... ¿Las tengo equipadas o no? A ver, necesito saber que llevo equipado. Para ver si puedo prescindir de ello o no. Por favor, a ver. Esto la verdad es que casi que merecería la pena. Vale, no, no las utilizo. No las utilizo, así que voy a desencantarlas. Sobre todo esta, que es muy interesante. Vale. Y... Vale. Ya puedo moverme bien. Aquí estás tú. Le puedo vender mi túnica raída. Todos los libros que tengo, pero ninguno es interesante. Uy, guau. Aquí este vende 21. Y gemas... Nada, no, no interesa. Que se fija esa sangre de dragón. No sé gran cosa. Solo conozco los viejos relatos sobre antiguos héroes que usaron la voz para derrotar a los enemigos de Skyrim. Dicen que los emperadores solían tener sangre de dragón. Pero todo aquello terminó tras la muerte de Mark durante la crisis de Orbit. Los barbas grises pueden contarte mucho más que yo. Son los maestros del camino de la voz. Y adiestraron al mismísimo Tibersepto. Vale. ¿Y qué salió de los gritos? Bueno, solo sé lo que he oído en los viejos relatos. Gritar es una antigua forma de magia. Si sabes gritar con la voz, tienes que ver a los barbas grises. ¿Cómo consigues encantar las armas de armadura? Coge un arma o armadura encantada y usa el encantado. Una vez que conozcas un encantamiento, necesitarás... Por supuesto, tengo a la venta todo cuanto necesitas. Si tienes el oro de... El estrechizo de Carla Blanca. Sí, creo que sí. Técnicamente, claro. En la ciudad también... Ah, ahora que caigo. Hablando de alquimistas, ¿Serías tan amable de llevarle estas sales de escarcha por mí? Seguro que Arcadia te recompensará... ¿Qué es que te opina mensajero? Bien. Está claro que eres más competente que yo para esta clase de tareas servir. Gracias, desgraciado. ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? ¿Deseas aprender? ¿No es así? Me temo que no se me da bien enseñar. Deberías probar suerte en el... Vale. ¿Cuáles son las obligaciones de un hechicero a la corte? Si la comarca se enfrenta a alguna amenaza o misterio de naturaleza mágica... Espero que te baste con esta respuesta. Buenos días. Oye. ¿Has visto algún dragón? Por desgracia, no. Puede que algún héroe traiga alguno a cuenta del dragón. Eso daría para una conversación... ¿Y has jugado del tazos imperiales? Si me dijera que esa pregunta me resulta tediosa, ¿entenderías lo que quiero decir? Probablemente no. Mientras me dejen llevar a cabo mi ingestidad. Mira, soy un hombre ocupado y tus absurdas preguntas me aburren soberanamente. Buenos días. ¿Qué sincero es este hombre? Madre mía, más libros. Por favor. El oso de marca. La cabaña misteriosa. Bueno, la cabaña en los bosques, que me diga yo. Yo qué sé, yo me he inventado ahí. Mátate que te maten, sí, tal. Leveos de Aedra. Runes de Kemelset. Alduin es real. Y tan raro como que lo hemos visto. Que no es la tercera guerra. Guerra, cómo matar Trons. Un laberito menor también, no me lo he oído antes. Leyenda de Vila Roja. Es curioso. No es la misma leyenda que... Ahora, vale. La verdad es que la leyenda de Vila Roja y la de Gondul este no es la misma. Investiga las ruedas de... La crisis de Oblivion, no. Pero si voy a coger el de... Las guerras de la Eterio. Por si algún momento me da por leerlo. Ya que me ha dado esta misión. Y la leyenda de Vila Roja también hay que llevársela. Cogemos a las monedas. Y Nordicode Skyrim. No tiene nada, vale. Muy bien. Pues este lugar tampoco es que tengan ninguna cosa muy interesante o muy importante, la verdad. ¿Qué es lo que no me sigo? Bueno, en las historias antiguas, los héroes han... Pulsa era un sangre de Dramón. En las historias más antiguas, cuando aún venían grandes, son los maestros del camino de Dramón. ¿Qué los son ellos? Si de verdad perteneces a lo sangre de Dramón, ¿querrán de Dramón? Si te refieres, no me cabe duda de que el general tuyo y sus amigos, Pulflick, capa de la tormenta, diría que le debo lealtad. Puede que llegue el día en el que me vea obligado, de momento ese día, a un hombre. Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón. Tal vez lo no lo hacéis una planificación, en el mismo, incluso ahora, vale. Además de... Vale. ...con tantas reservas de agua para conseguir. ¿Sabes cuál es nuestra mejor arma? El mal. Hasta que haya héroes valerosos que se ofrezcan destruir a estos monos. En serio, esperas. Héroes que se dedican a hacer eso. ¿En serio? ¿Eh? En fin. Si es temblor que era así, pues bueno. Vamos, no creo que nadie se la juegue. El Jarl me ha designado para ser tu Edekan. Es un honor servicio. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia. El título de Zayn es un honor. Un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. ¿Cuáles son las obligaciones de un Edekan? Pues sígueme. Bueno, pues esto no me persigue. Tú, sí, tú vete para allá. Perfecto. Ya tenemos un seguidor. Vamos a ver cómo Fandall se va. Podríamos matarlo ahora. Quita. Y vale. Vamos a ir ahora a la escatacum... No, a la escatacumbas. A la cárcel de... De aquí de Carrera Blanca. Esto es de que no se cansa de hablar, ¿eh? Vale, vale. Pues entonces... Vale, vamos a continuar por aquí. Pensaba que estaba en la cuenca del dragón. Y resulta que vale nada. Vale. Estaba siguiendo la equivocada. Mira, como está, que voy a ver por dónde he venido. Pues espete, porque efectivamente... El momento que voy a ver por dónde he venido. Qué bien. Me encanta. Vale, pues voy a intentar buscar las catacumbas. O sea, ojo con las catacumbas que presiste con la cárcel. Creo que estaba por aquí en alguna parte. A posentro del Jarl. Nada, esta puerta no lleva en ninguna parte. Nada habré visto en el imperio, ¿no? Aquí como tampoco... Como los tipos de cargas son pequeños, tampoco pasa nada. Es decir, no es como PlayStation 3. Eso que era horrible. Puede que yo solo sea una sirviente entre señores. Pero que nadie piense que yo no me tomo tan en serio mi trabajo. Como ideal se toma el sol. Vale. Vale, Libia está aquí conmigo. Vale, vale, ya me has dicho antes. Y la bolsa bueno está bien para mí. Cuero de vaca. Nada, podemos coger las cosas por otras únicamente. Aunque es interesante también tener ropa de noble por si acaso. Por si acaso me intentas hacer una especie de cosplay, puedo llamarlo así. O sea, puedo llamarlo de alguna manera, vaya. Ahora mismo, ¿qué llevo? ¿De a tu cuenta? Va, llevo botas de hierro. Bueno, tengo tres botas de hierro. Puedo vender varias. Esta es una espada de élfica, de cristal, si me lo recuerdo mal. Eso, la armadura de guardia de carrera blanca. Un escudo de hierro y una de... Tampoco me van a merecer la pena. No sé, pero bueno, será curioso. Me llevaré dos ropas simplemente para rolear. Llegamos. Me parece perfecto. Legendas nórdicos. No, no, levantados. Yo también estoy leyendo genial. De las reglas cruzadas, nada. Wabayak. No. Wabayak se lo conseguiremos más tarde. Era el bestiario de Herbin. Y... Bueno. A ver, que más cositas tenemos por aquí. Lingüote de plata, nada, claro. Lingüote de los fantasmas marinos. Damers de Skyrim. Los gatos de Skyrim, nada. No hay ninguna de aquí que nos... Que nos mejore nada. Estoy menos salvado. Vale. Vale. La ciudad de piedra. Pues menos mal. Porque está a punto de robar el lingüote de plata sin querer. Recorriendo el mundo. Bueno. A ver si a lo mejor nos da algo en el mapa. Menaza creciente. La del lingüote de plata tampoco. ¿Y esto quién es? Ah, es el amigo, ¿no? Rongar ese. Es el hermano. No, 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 no. Fuera elección para cortos y estocadas. Ajá. Antes y antes Ley Dwemer. Lindas perdidas. Lindas perdidas supongo también... Creo que se lo hemos lido antes, pero no estoy muy seguro. Balsamones para nosotros. Oro, vale. Quintiño vendigo. Madre mía. Cómo matar trolls. Brujas cuervo. Quintiño de Oblivion. Que sona por ahí. Ahora ni iré cantando, vale. La Madre Fatua. Zotter Barrio Gris. Conojo de la Tercera Era. Libros de Edra. Pensión de Poliación Estral. Madre mía. Ruiner de Kemelse. Gadiario del Místico. La Tarta del Diamante. Nada. Paso ya. Pues ya, todas las historias. Antes de la Edad del Hombre. Perfecto. Más. Más mejora. Y pues nada. Yo pensaba que por aquí estaban escondidos. Bueno, escondidos por aquí estaba esto. No sé si me saldrá la palabra algún día. Mi padre dice que soy demasiado joven para entrenarme con los padres. Así que practico con los tuyos. Va, muy bien. A ver cómo se inventó ese niño. Pues nada, yo lo que he dicho. Pensaba que estaba por aquí el... La... La que llamó catacomba que es la cárcel. Vaya. Que si pesado no me importa. No. Nada. Bien, Toletín no tiene aquí la casa. Está. Vale. ¿Quién sobre la gris es? Vale. Hombre, la casa es interesante comprarla, la verdad. Por una parte, pero por la otra es que no me renta. La gran pórtica, pues... Bueno, podemos mirar por las vistas y tal. Pero creo que no hay nada más. Creo que tenías aquí estas vistas de vez en cuando venían... Venían aquí los personajes de Rodger y estos. Pero ya, por lo demás... Pues tú tienes las vistas de ahí. No me puedo subir aquí arriba, ¿no? No. Vale. Supongo que si te caes o algo, no estará cargado ni nada el suelo de abajo. Y claro, si te caes por las palmas. Bueno, podrías subirse para allá para seguir siendo de... Para seguir observando, eh. Los... Los alrededores. Desde aquí, pero vamos, tampoco sirve demasiado. Ay. A ver, ahora sí que sale el... El segundo simbolito. ¿Cómo puedo ayudar a un camarada? Vale, vale. He ido por aquí. Claro. Me he confundido a la otra izquierda. Ahora sí que sí. Hemos llegado a la mazmorra. Vamos a ver qué nos dicen la mazmorra. Supongo que no se puede abrir la puerta de la celda sin que me regañen. O me echen una bronca o algo. ¿Me ha dicho que quiera matarlo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Hazlo tú y te diré lo que quieres saber. ¿De cuánto es la multa? 100 monedas de oro asegurarán mi libertad. Espero que puedas, si es que quieres la equidad. Dale el dinero a uno de esos cuantos y te diré. ¿Por qué he sido tan torco? Dematu siempre dice que se supone que hemos de ser los monedores. Y yo no lo he hecho. Bueno, pues 100... Venga, 100 monedas de oro. Todo en orden, pariente. ¿Qué necesitas? Hecho. Y ya que estás, convéntelo de que no vuelva a entrar en la ciudad. Bueno, pues nada. Venga, acércate tú. He pagado la multa y ahora ahora me he quemado. Pero ese es tu problema, no es mío. ¿Cuál te ha...? Han pagado mi fianza. ¡Libérame! Perdona, pero soy un poco duro de oído. ¿Has dicho algo? He dicho que han pagado mi fianza. Déjame salir. Vale, pues ya vamos a escaparnos de aquí. Vamos a Carro Blanca. Y ahora sí que sí vamos a... Bueno, ahora sí que sí. Ahora vamos a ver qué hacemos. Ya hemos terminado, creo, todas las misiones. Bueno, no, me miento. Tenemos que entregarle las aves a Arcadia. Y ahí sí que sí. Terminamos en Carro Blanca y no volvemos. Prácticamente nunca. Bueno, más bien, no nunca, pero sí hasta que no tengamos la guerra civil. Aquí había un problema en este agua. En PlayStation 3, que si te metías aquí... Bueno, al menos en PlayStation 3, que yo sepa. No sé si en Xbox o en PC llegó a ocurrir. Y es que al tocar ese agua se quedaba parado el juego. No, pensaba que era esta mujer. Vale, pues entonces es aquí, alcalde de Arcadia. Vale. Para ti. Vale, gracias. Ahora te las vende y fuera. Pocion de aguante mejorado. Sí. Y mi pocionese a breve. Vale. Perfecto, pues... Ahora sí que sí. Voy a dejar aquí... Este... Este capítulo, digamos. O un medio capítulo. Voy a hacer... Voy a hacer una especie de mezcla entre Twitch y YouTube. Y ya llevamos prácticamente dos horas así. Cállate, pesada. Por favor. Entonces voy a hacer unos capítulos bastante largos, evidentemente porque es Twitch. Pero voy a cortarlo de vez en... Cada cierto tiempo. Y posiblemente, pues... Ahora... Intentaré luego editarlo de alguna manera para que se haya cortes y... Tienes un capítulo entre dos horas como hicimos antes. ¿Sabéis? Así que bueno. Vamos a guardar. Bueno, no sé por qué... Porque se ha calado el arma, pero bueno. Voy a probar una cosita. Simplemente a ver qué tal funciona con este, porque... O con otros me da problemas. Hola. No funciona el control... Control Alt Escape. Vale. Vale. Vale, pues entonces... Vamos al escritorio, sí. Y abandonamos ahí.